Vamos a repartir chocolates. Tengo esta caja y vamos a dibujar en cada espacio un chocolate. ¡Listo! Ahora vamos a contar la cantidad de filas que tengo. Tengo cuatro filas. ¿Cuántos chocolates caben en cada fila? Ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis chocolates. ¿Cuántos chocolates caben en cada caja? Pues en cada caja tengo filas de seis chocolates y entonces voy a contar. Si en la primera fila tengo seis, pues en la segunda fila ya tengo doce. Y contando, puedo ver que en la tercera fila ya tengo dieciocho. Y en la cuarta fila tengo otros seis chocolates que en un total me dan veinticuatro. Seis por cuatro es igual a veinticuatro. Y si esos veinticuatro chocolates los queremos repartir entre tres personas, ¿cuántos chocolates le tocarán a cada una? ¡Vamos a repartirlos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho chocolates a este niño. Y ahora la niña. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Le van a tocar ocho chocolates. Y a la última niña, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho chocolates. Si ahora queremos repartir esos mismos veinticuatro chocolates a seis personas, ¿cuántos chocolates le tocarán a cada una? Al primer niño le tocan uno, dos, tres, cuatro chocolates. A la segunda niña, otros cuatro chocolates. Al tercer niño, otros cuatro chocolates. A la cuarta niña, otros cuatro chocolates. A la quinta niña le vamos a dar otros cuatro chocolates. Y al último niño le repartimos los últimos cuatro chocolates. Es decir, que a cada uno le tocaron cuatro chocolates. Si esa misma cantidad de chocolate se la repartimos a cuatro niños, ¿cuánto le tocarán? Vamos a repartirlos y entonces al primero le toca uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis chocolates. A la segunda niña, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis chocolates. Al tercer niño, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis chocolates. Y a la última niña, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis chocolates. Tño, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, seis recordingigas. Tño, dos, tres, seisерш It가 trzy al último Part if, Tño, dos, tres. Tño, dos, tres. Gracias.